Que no es novedad que Paramount Global está pasando por no sus mejores momentos Hace poco se anunció y se oficializó la compra de Slash Fusion con Skydance Esta empresa de medios, bastante interesante Pero bueno, eso no quita que esta empresa sigue funcionando en la actualidad Todavía no se formaliza la fusión Y está despidiendo a una cantidad impresionante de personas Pero obviamente hay una historia y hay un contexto detrás que te vamos a dar en esta parte del video Porque Paramount Plus ha iniciado esta segunda fase de despidos masivos en Estados Unidos Mientras este gigante de la comunicación se esfuerza por ser rentable Algo que ya no ha podido en los últimos años Lanzó su plataforma de streaming y tampoco se ha podido Bueno, le llueve sobre mojado a Paramount Global Estos recortes forman parte, como te mencionaba De estos esfuerzos de reducir costos Alrededor de 500 millones de dólares al año quieren ahorrar No puedo creer la cantidad de dinero que gastan estos medios de comunicación masivos a nivel internacional Y bueno, esto es obviamente con intentar estar los más sólidos posible Para la fusión que se viene con Skydance Media Probablemente el próximo año, finales del próximo año o verano del próximo año Se pueda llegar a concretar Bueno, Paramount obviamente desde hace meses ha empezado a recortar presupuestos Ha empezado a vender sus producciones Si entras a Paramount Plus, lo que antes era original y exclusivo Ahora está en Netflix, está en Star Bueno, ya no está Star Plus, está ahora en Disney Plus O sea, ya se reparte y vende licencias a todo el mundo Tanto de sus películas, como de sus series, como de sus originales de la plataforma Ya están en todas, en todas partes Así que sí, se viene más de eso ¿Por qué? Porque están buscando rentabilizar esta plataforma de streaming Bueno, dentro de todos estos mecanismos que han intentado hacer Es que recortó el 15% de toda su planilla Y bueno, según información ya el 90% de ese 15% ya fue despedido Ya está afuera, ya está en la calle Ya hay más gente despedida Y solo queda esperar a ver quiénes van a ser el resto ¿Por qué? Porque obviamente se vienen más despidos Tanto a nivel local en Estados Unidos como a nivel global Es un hecho de que Paramount Global a nivel su operación internacional Para nada, para nada es la mejor La empresa también redujo el valor de sus redes de cable En 6 mil millones de dólares el mes pasado Ya que enfrenta un declive en el negocio tradicional de TV por cable Impulsado en parte porque los anunciantes están desplazando cada vez A su gasto en plataformas de streaming O sea, para que me entiendan aquí en Latinoamérica Paramount tenía su como si fuera Total Play en México Claro, como que su empresa de venta de internet De televisión por cable y todo eso Bueno, ha recaído igual sus canales de televisión Han estado a la baja en todos, en todos los sentidos Se espera que en el tercer trimestre de este año Estos recortes de personal, estos recortes en presupuestos Tengan un resultado de cargos positivos De 300 a 400 millones de dólares ahorrados Lo cual, bueno, está bien, está haciendo todo lo posible Para intentar ser medianamente rentable para agosto de este año Esta multinacional de entretenimiento Bueno, ha sido productora de películas como Titanic Es dueña de canales como Nickelodeon, MTV, Comedy Central Creo que se llama aquí en Latinoamérica, en México Dueña de muchas premiaciones Pero bueno, ha registrado muchísimas pérdidas Para ser exactos, de 5,413 millones de dólares En el segundo trimestre de este año Estos números rojos son gravísimos Tomando en cuenta que el año pasado También perdió 299 millones de dólares Ah sí, 299 millones de dólares en el 2023 Y bueno, es por eso que la empresa Ha tomado la decisión de ponerse a la venta Estuvo Sony interesada Hubo varias empresas Pero al final la que tomó la batuta En esta empresa es Skydance En concreto, la compañía indicó Que amortizó el valor de estos activos En 5,980 millones de dólares Como consecuencia del deterioro del fondo económico Asimismo, Paramount Global Contabilizó el impacto negativo de 15 millones de dólares Por el ajuste de la baja de licencias De la Comisión Federal de Comunicadores Pero no solo eso También te informamos La vez que, bueno Sherry Redson La accionista mayoritaria de esta empresa Que heredó de su abuelo Decidió despedir al CEO De una noche a otra E implementar una oficina de CEOs Encabezados por los diferentes directores Tanto de MTV Del área de producción y cinematográficas Y de otro apartado de esta empresa Sin lugar a duda Ya llevaba mucho tiempo Ya lleva mucho tiempo Paramount en crisis Esperemos que se estabilice la situación ¿Por qué? Porque somos fanáticos del mundo del streaming Del mundo de las películas Del mundo de las series Y nos conviene que estas empresas No se estén muriendo Como para poder seguir teniendo Buenas producciones ¿Por qué? Porque Paramount Plus Tiene una que otra joyita Ahí guardada Y bueno No está mal que las podamos ver En su plataforma Por otro lado Durante la conferencia de prensa Que acompañó a la publicación De las cuentas de la empresa El coordinador financiero de Paramount Global Chris McCarthy Indicó que la empresa Ha identificado medidas de ahorro anual Por un importe de 500 millones de dólares En un ajuste y eficiencia de costos Para que Skydance pueda adquirirla Así que si Esta empresa está luchando y luchando Para sobrevivir Está cortando y cortando presupuestos Así que si Han estado haciendo recortes Y recortes Y recortes Esta Esta empresa La facturación de Paramount Global Está alrededor de 6.813 millones de dólares Pero a eso hay que quitarle impuestos Hay que quitarle pagos Y así se va quedando Hasta en números rojos Y va Y va generando Deudas Así que si Estos son las cifras Los datos detrás de La delicada situación Que está pasando Paramount Global Muchos despidos Esto es algo que Que nunca está bien Porque Porque mucha gente Se está quedando sin trabajo Hay producciones Que pues ya Ya no les dan luz verde En Paramount Y tienen que Estos creadores Estos realizadores Irse a buscar Otras plataformas de streaming Otro lugar Donde les puedan dar Cancha A sus producciones Y obviamente Cancelaciones Pero hay series Que ni son tan importantes Y ni nos enteramos Que Paramount Cancela la verdad Mientras tanto Aquí en Latinoamérica Creo que ya han dejado En invertir En producciones Originales De Paramount Plus Cosa que hacían Mucho en su lanzamiento Han hecho una pausa Y se nota ¿Por qué? Porque ya no ha habido Según las temporadas Ya no ha habido Confirmación de series Ya únicamente Llegan las que Las que se producen En Estados Unidos Y han dejado a un lado El contenido original Hecho para esta región Del mundo Lo cual obviamente No nos pone felices Porque nos encanta Que inviertan en México En Latinoamérica Y en fuera de Estados Unidos Porque siempre salen Buenas, buenas historias Así que Vamos a ver Que procede con Paramount Plus Obviamente Siempre los mantendré Al tanto Aquí en Latinoamérica Bueno no en Latinoamérica Sino en México Y creo que Brasil Perdimos la Premier League Que estaba disponible En Paramount Plus Ahora está disponible en Max Ha habido muchísimos Muchísimos cambios En esta plataforma de streaming Esta semana En Plano Cinema Weekly Demandan a Warner Bros Por culpa de Harry Potter Paramount Plus Y Paramount Global Está en declive Hay muchísimos despidos Se estrena Joker 2 Y bueno Hay muchísimas críticas No tan positivas Y por último Paddington 3 A la que renazca el cine Comencemos Noticias, reviews, taquilla, análisis Y mucho más Solo en Plano Cinema Weekly Con Eric Quiroga ¡Gracias! ¡Gracias!